¡Ey! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vengo a contaros algo diferente, algo sobre mí. Ya sabéis que yo he sido Maitre Sumiller durante 30 años en la hostelería. Los últimos 20 han sido Maitre Sumiller del Hotel Oyuela y el Hotel Sardinero, del año 95 hasta el año 2015. En esa empresa, Servicrío, se encargaba de llevar el mantenimiento de las cámaras, los lavavajillas, todo eso, y siempre tuve un trato con Alfredo, bueno, pues, cliente, él cuando venía como cliente al hotel con la propiedad y los directores, y yo, bueno, pues como responsable de que todas las máquinas que él colocaba fuesen bien, ¿no? ¿Y a qué viene todo esto? Pues, que solamente puedo dar las gracias a Alfredo, porque el otro día venía por aquí paseando a mi ritmo rápido, venía escuchando mis audios y de repente, como siento que me llaman, un grito, me giro, y ahí estaba Alfredo para saludarme. No os imagináis lo que eso significa para mí, de verdad. Cuando ya no estás en activo, que gente como él me siga teniendo ese cariño, ese saludo, ¿qué tal estás?, ¿cómo lo llevas? De verdad, para mí es increíble. Solamente le puedo dar mil gracias a Alfredo de Servicrío y mil gracias a todos los que me siguen saludando, a todos los que me demuestran ese cariño, después de ya no estar, dejé la empresa hace ya casi siete años, ¡casi no! El mes pasado hizo siete años que ya no tengo relación con la empresa, ¿no? y que me sigan pasando estas cosas, de verdad, para mí es increíble. Gracias de todo corazón, Alfredo, gracias por saludarme y gracias a todos vosotros que también me saludáis y me demostráis ese cariño. De verdad, es una pasada. Os quiero un montón, sé siempre inquebrantables, invencibles, crees siempre en ti, pásatelo, pirata. O sea, dar, dar sin esperar, dar y cada día conseguirás más. Si te falta algo, da, de verdad. Os quiero un montón. Nos vemos. Chao. Mil gracias, Alfredo.